Veo en tu cuerpo, fuegos, cielos Entro en tu cuerpo y me das tus miedos, hielo Busco en tus valles y amas a alguien Y encuentro en cada rincón cenizas, nadie Y yo, yo, con tus dos mitades voy Con tus dos extrañas verdades del amor Yo sé que quiero cuerpo y mente No sé qué quieres de mí, vuelos, suerte Y yo, yo, con tus dos mitades voy Con tus dos extrañas verdades del amor Quiero apostar poder salir De un laberinto en que no hay fin De ese holograma de tu piel tan dulce y cruel Y yo, yo, con tus dos mitades voy Con tus dos extrañas verdades del amor Yo, con tus dos verdades voy Con tus dos extrañas verdades del amor Con tus dos extrañas verdades del amor